Y ahora, la pregunta del millón, ok, ¿qué necesita una mujer empresaria? ¿Cómo se hace una mujer empresaria? Ana Estrada está en la casa, ya no se me preocupen. Mi Ana preciosa, te saludo con todo mi amor, ¿cómo estás? Ida, Lore, realmente bien y ya sabes que estos temas no solo los he vivido, ¿no? Como mi primera, mi experiencia de vida en empresas, o sea, lo que vamos a hablar hoy no es teórico, ¿no? Si no es lo que viene de mi propia experiencia de más de 25 años, o sea, yo como empleada con negocios, ¿no? Y la de más de 15 años con trabajar con mujeres ejecutivas, con mujeres empresarias, que como bien dijiste hace rato, pues sí hay muchos temas y muchos retos que enfrentar. Siendo uno de ellos, o sea, tú ya hablaste incluso de estadística y demás, ¿no? Pero estás de acuerdo que llama la atención que si solo, según el Inegi del 20, del 2020, solo 19% de las mujeres se reportan como empresarias, pues estamos en una, en una, no le llamaría desventaja, pero más bien yo diría que el mundo de los negocios de la empresa se está perdiendo de la participación de mujeres, que siempre, esto está muy estudiado, traemos una visión y una colección de habilidades nuevas a la mesa. Y eso es súper importante porque la complementariedad que se puede dar entre lo que serían las habilidades más típicamente desarrolladas por el hombre y por la mujer puede haber ahí una complementariedad, pero de repente dices, ¿qué pasa con las mujeres, por ejemplo? Heredan, ¿no? Entonces, yo heredo un negocio familiar que, ojo, es una de las causas más frecuentes por las que la mujer se vuelve empresaria, ¿no? No es que lo elegí, es que me cayó, ¿no? Entonces, bueno, pero ya me cayó, ¿ahora qué hago? Lo tomo. Vamos a ver varios escenarios. Ahorita vamos a ver el escenario donde me llegó. Ok. En este, en este caso, es también importante saber, esto es estadística nacional, que lo que hace la mujer con el ingreso, ok, ya sumo, tomo la empresa, ya está caminando, me toca que siga caminando o me la dejaron emproblemada, entonces tengo que desemproblemarla e, idealmente, la aspiración de cualquier negocio, de cualquier empresa, crecer. Entonces, cuando tengo uno de esos tres retos, hay de dos, o en casa fueron visionarios y, literal, hubo un entrenamiento para el negocio, para tomarlo, no solo hablo de un entrenamiento formal, ¿no? Según qué carrera haya estudiado o cómo me fui formando para eso, sino que hubo, por ejemplo, un periodo de transición. Yo empecé a trabajar en la empresa, he estado en distintas áreas, en distintos niveles, idealmente compuestos desde abajo, no saben el regalo que eso les da a nivel formativo, nadie les va a platicar cómo son las cosas porque ya las hicieron. Entonces, cuando hay una transición, ya estamos mucho más encarriladas, ya estamos, pues, con un mayor entendimiento y cuando nos dan una transición, eso de alguna forma transmite el empoderamiento, porque me voy a encontrar una empresa con un grupo de trabajo que de repente, pues, estaba acostumbrada, ¿no? Estaba acostumbrado a trabajar y a reportarle a quién, a un líder, a un empresario visionario que creó esa empresa y arrancó. Así son todos los negocios familiares. Entonces, ese es un escenario, un escenario bastante positivo. El otro extremo de todo el gradiente, de toda la banda posible de escenarios donde una mujer se vuelve empresaria es cuando se le antoja, cuando traes el gusanito, cuando te quieres ver como tu propia jefa, cuando a lo mejor tienes una visión de que hay un producto o un servicio que tú te des haciéndolo, ¿no? Entonces, aquí fuera dado, aquí es iniciado por ti. El escenario es diferente, las que están en esa situación lo saben, pero los tips y las estrategias de las que vamos a hablar, créanme, créanme, que les sirven a todas. Cuando nos aventamos estas platicadas a gusto, que son entrenamientos pensados para ustedes, con la querida Dore, ¿no? Usualmente los armamos de manera que si toman nota o hacen el ejercicio, acaba la plática y ustedes pueden ya empezar a mejorar. Bueno, eso usualmente lo hacemos con tres puntos. No hubo cómo en esta. O sea, es real. Cuando una mujer entra a un ambiente tradicionalmente dominado por hombres, ¿no? Pues hay más cosas que aprender, hay más hilos y más bordado fino que hacer. Así que vamos a hablar de seis tips o seis estrategias para que, sin importar en cuál de los escenarios, los dos extremos que describí, que hay muchos más en el medio, ¿no? Pero sin importar en cuál extremo estén, ustedes puedan lograrlo. Entonces, viene sacado, por supuesto, de un entrenamiento que hacemos para esto, pero de verdad, si pueden, saquen el papel y vayan anotando. Número uno, número uno, ustedes con ustedes mismas, ¿cuál es la configuración que ustedes traían hacia las profesiones, hacia las distintas...? Esta decisión empieza con las carreras, ¿no? Pero, ¿qué oyeron en casa? ¿En casa oyeron que ingeniería es para los hombres y van a heredar un taller o van a heredar una fábrica que produce piezas para maquinaria? ¿O en casa oyeron que, la verdad, con que una persona, alguien, quien sea, sin importar género, sea profesional, puede estudiar y ejercer cualquier profesión? Bueno, chequen esta programación, esta configuración que traen, porque de esta forma van a ejercer liderazgo. Si ustedes entran como la cabeza a una reunión con su equipo de liderazgo y resulta que ustedes tienen la idea, porque así fueron configuradas, que la parte tecnológica, manufactura, a lo mejor hasta la financiera, es más como de hombres. A lo mejor van a ser una de dos cosas que se ven muchísimo cuando las mujeres entran al mundo de los negocios. Que esas tareas se las delegan a hombres. Si tengo una pareja, trato de meterlo y que se haga cargo. Y si no, pues a la cabeza, ¿no?, de los que están en la empresa. En lugar de aprender y tener un entendimiento suficientemente bueno de cómo funciona toda la empresa, a ustedes les toca, cuando son recién llegadas, el que, oye, nos vamos a comer, oye, me haces un literal tour de introducción en todas las áreas, porque quiero que las cabezas de cada área me expliquen qué hacen, cómo se relacionan con otras áreas, cuáles son las métricas que definen éxito en su área, cuál es la mayor contribución que traen al total del negocio. Esto cuando heredas algo armado. ¿Qué tal cuando tú lo empiezas? Eres tú y tu alma, ¿no? Entonces, ahí no va a haber alguien que te haga el tour de introducción, pero sí hay forma de decir cuáles son, esto les toca a ustedes, cuáles son las tareas críticas, las que no me puedo saltar, que necesitamos para que, que yo necesito en la empresa que voy a crear para que se venda el servicio, el producto que yo quiero, ¿no?, que yo quiero ofrecer, y de esas, pues, cuántas personas necesito, o a quiénes conozco, aquí empieza que si conozco a mi amiga, la de la carrera, la que no me caía tan bien, pero era buenísima en eso que a mí me choca hacer, ahí empieza el armado del equipo. Pero les voy a decir, punto dos, punto uno es, conozcan qué se ofrece y qué requieren para que eso que se vende sea exitoso, ¿sí? Yo, como estoy configurada, en el punto uno, ¿a qué de esas áreas naturalmente voy a atender más? Porque me dijeron que yo debí ir para allá. Punto dos, cuando ya tienes mapeado, esto es, esto es como si hacen unos rayos X, ¿sí? Del negocio que quieren hacer o en el que ya están involucradas. Entonces, los rayos X es, ¿cuáles son las funciones mandatorias que nadie se escapa de hacer para que me asegure que o yo las hago o tengo recursos para hacerlo? Ya me alié con algo, todavía no puedo contratar, pero ya me alié, ¿no? Ya pensé, ¿quién hace freelance? Y ahí les van las cuatro áreas indispensables. Una, la financiera. Ustedes necesitan saber cuánto quieren ganar y cuánto les cuesta producir lo que venden para saber con cuánto se van a quedar. La contable, porque van a tener que darse de alta con Hacienda, facturar y declarar. La visionaria proyectiva. A lo mejor yo tengo muy claro qué producto y qué servicio quiero ofrecer, pero el mercado cambia. Los clientes cambian más que nunca. Me viene bien tener a alguien que diga, oye, fíjate que estábamos dando. Yo he dado muchos ejemplos de estos con Dore, pero si es la primera vez que me escuchan o no se acuerdan de los ejemplos, algunos de esos ejemplos son cuando yo estoy vendiendo comidas, viene la pandemia y ahora me vuelco a entrega a domicilio. Pues si solo entrego a domicilio, lo cual estaba bien al inicio, y no doy un valor agregado que genere, punto cuatro, una relación con mi cliente. Para que cuando vienen y me probaron una vez, ¿no? Porque pues ahora querían esa comida en casa para no salir, resulta que llegan, esto seguro lo han visto mucho, y les ponen un mensajito, un deseo bueno. Sí, el detallito, ¿no? Les ponen una carita feliz. Sí. Les mandan un extra de un postre para que tengan un día bueno. Les ponen un extra de papas porque tenemos en nuestro historial que a ti te gustan. Te mandé una bolsita más. Te llamo porque, oye, vas a facturar, veo que siempre facturas, pero hoy no me la pediste. Ese es el cuarto elemento. La persona, la responsable en su empresa, que es capaz de generar esa relación, porque ya no es solo lo mecánico de me compraste esto, te cobro, te lo entrego. Si no ya es, te noto, me importas. Y la verdad es que las cosas no tienen por qué costar más. Pero con que yo te pregunte cuándo es tu cumpleaños, si yo tengo una agenda que hasta en Google la puedo anotar, me va a venir un recordatorio donde te puedan mandar un felicidades o a lo mejor el pastelito, ¿no? No les va a costar más y con eso van a tener clientes leales. Ok. Estas cuatro, estas cuatro estrategias, chicas, valen oro. No hay mujer haciendo empresa que se las pueda saltar. Después de eso, a veces hay requerimientos adicionales dependiendo el nicho de negocio en el que estén. Pero estas cuatro, les puedo decir que ese 70, 80% que fracasa a los tres años es porque le faltó una o dos. ¿Por qué? ¿Qué creen que pasa? Las programan, las configuran para algo, pero luego eso no les gustó. Y se pasan a hacer lo que de verdad les gusta. Y entonces se vuelven buenas en eso, pero ignoran lo demás. O, segundo escenario de crisis y catástrofe, me quedo donde me configuraron a estar, pero me choca. Y como ahora lo hago diario, estoy hasta el gorro, lo voto o lo empiezo a hacer más, lo empiezo a hacer mal, perdón, y ahí es cuando viene pues el segundo gran escenario de crisis. Entonces es súper importante esto porque sólo así se van a asegurar de no fracasar. pero yo les dije que les preparé tres tips. Lo que quiero ahorita es retomar. O sea, la primera es me observo y veo a qué fui configurada. ¿Qué me dijeron que a mí me tocaba hacer? Dos, checo, si eso me gusta porque a lo mejor no y me voy a quemar. Entonces, checo, ¿cuáles son mis preferencias? Tres, ubico en cuáles de las cuatro estrategias fijas, mandatorias que tienen que tener me quiero poner yo. ¿Sí? Como yo ubiqué cuáles son mis preferencias pues de esas cuatro que soy muy buena haciendo, que me encanta hacer, que disfruto, no me cansa, puedo seguirlo pensando hasta que ya me fui. ¿Estamos con esas? Porque si algunas están diciendo Ana, no he hecho ninguna de esas, qué horror, a mí me lo heredaron. O yo arranqué como el Borras y la verdad que no me fue mal porque soy muy intuitiva pero ahora noto que me estoy emproblemando porque me faltan algunas cosas. Bueno, chequen en ese menú de cuatro estrategias que tienen capacidades de su negocio que tienen que desarrollar, sea que las hagan ustedes o que las hagan otras. ¿Quiénes otras? Esa es la cuarta estrategia. Tienen que construir red. ¿Qué significa red? Adentro, para el negocio y para su vida. Esta, yo sé, miren, las que me están diciendo ahorita, no, 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 ya estoy cansada de esas tres, no las tengo, para, para, estoy de acuerdo. Pero aunque sea en el papelito escriban la cuarta porque la cuarta es una, una, es una que les va a hacer la diferencia, les facilita la uno, dos y tres, ¿ok? La cuarta es que aprendan a cerrar adentro de la empresa, adentro de su negocio, esta ya medio la expliqué, les voy a pensar en qué personas de las que yo conozco, aunque no sean mis amigas, las voy a invitar a colaborar conmigo y si no me dan confianza, freelance, ¿no? Oye, ¿cuánto me cobras por hacer esto? ¿Cuántas horas te toma? Yo te pago, tú entregas. No las tienen que meter a la red interna, pero si necesitan cubrir las cuatro funciones que dije. Ok. Entonces, en este, en esta estrategia de la red, a nivel interno, aseguran el recurso necesario. ¿Qué significa ser red? Que van a tener un tejido interno que les permite no tener que hacer todo ustedes. Es demasiado estresante. Dejen de dormir. ¿Tienen que aprender de todo? ¿Tienen que entender de todo? Sí. Pero no lo tienen que hacer ustedes. Y la red externa, ¿cuál creen que es? Esa, que cuando alguien que nos importa afuera, sea pareja, papás, hijos, nuestra propia casa, no, yo vivo sola, pero ¿qué creen? Me avisaron que se está, que está saliendo agua de mi departamento. Necesitan a la vecina, a la amiga, a veces nuestra mamá vive cerca y nos puede apoyar, pero piensen en esa red con la que hablan y le dicen, oye, yo me voy a trabajar de tal a tal. Si pasa algo en mi depo, te dejo llave y tú puedes entrar a resolverlo o ya me voy, pero no sirve la lavadora y el que va a venir van dos días que me dice que hoy viene, te dejo la llave y si toca le pido que te toque a ti. ¿Se entiende ese concepto de la red? O sea, porque la red... Hacer un espacio en donde puedas tú desarrollarte con tranquilidad, que tengas alrededor de ti un equipo que no nada más lo conforma tu equipo de trabajo, sino el equipo que te rodea y hacerte de mancuernas y de amistades y de amigas ya se nos frició. No pasa nada. Pero efectivamente, Ana, nos quedamos con eso. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Invitarlos a que sigan a Ana Estrada en todas sus redes sociales como Brújula Interior. Así la encuentran brújulainterior.mx y créanme, ahí está, créanme que para asesoría mi queridísima Estrada. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Queridísima, ya sabes que un placer y en la página que acaban de dar entren a cursos Ayuno para Mujeres si se puede. Sí se puede, sí se puede. Gracias, mi Ana. Besos para ti. Abrazo.